Vigitame si viene Argon, ¿cómo hace? Ah, yo estoy arriba Mirad, el franco tirado a Echen, pare Morado Eh, está escuchado Argon, no voy a ir, ¿no? Eh, sí Un blandito Se parece un blandito Está en tu lado, ¿no? No, no, no Son blanditos, son dos Son dos blanditos, eh Estoy a tope de... estoy a tope de... Me ha quitado el escudo, el guardo, tío Vale, esta vez te gusta ya, compadre Madre mía Mira, un escudo... un escudo gordo llevaban Materiales a punta pala Pumazo Dime Un grito, eh Un grito ya, que ya Mete mal escudo, guay Vale, vale, cúbrete harto una cajita Yo no me arriego, yo sentía duro, tío No te confieras, vao Ola, es que hay un tazo de revuelo ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta material o algo? Yo muy bien, eh Y ahora mismo notilloso, que es, que hay uno ahí ¿Qué? ¿Aquí? Porque sale humo, eh Una catarata o qué Ah, la catarata, sí, claro En esa base siempre hay... ¡Ay, cuidado! Ojo Ese es blando, tú, ¿no? Ese es blandito Ese es blandito Wanda, mira, P90 y escar Cógela, cógela, cógela Cógela la escar, ¿qué quieres? No, yo la escarra no la quiero Yo prefiero la P90, guay Pues llévate la P90 y ¿qué hago? Cambio la escarra por la... Claro Me voy a enganchar el escudo Te voy a meter el escudo gordo Uh, guay, cuidado Que viene la tormenta, ¿eh? Sí, sí, sí Me viene de fácil Me voy a poner hierro, tío, para construir Subimos por aquí, ¿no? Por la izquierda, ¿no? Voy a coger la tilorina izquierda No, yo para subir aquí ¡Eh! ¡Hostia! Me ha quitado toda la vida, guay ¡Hostia, tío! Creo que ha sido un blandito, ¿eh? Ha sido un blandito, pero me ha quitado toda la vida, tío ¡Qué fuerte, colega! ¡Es un blandito, guay! Es un blandito, guay Es un blandito, guay paché arriba Vamos a pelear con él No hay igualdad de condiciones, ¿no? Ahí tiene el escudo gordo este, no lo sabéis Nada A uno le quita 28 ¿Las granadas llegarán ahí, guay? No creo, pero vamos, no te la juegues He intentado No te la juegues que estamos en el punto, compadre No te desesperes, tío Tiene escudo, escudo que no tiene, ¿no? No, no tengo, ¿no? Vale, yo tengo pescadito Tira un bazocazo, ¿eh? Cuidado, guay Eh, eh, ¿de dónde? ¿de dónde? No puede ser Son dos, son dos, ¿eh? Cúbrete, guay Pero no, a mí me han disparado a otro lado, ¿eh? Están ahí abajo, justamente Son blanditos Están matando a los blanditos entre ellos, ¿sabes? Vean los blanditos matándose ahí Dejado que ha salgado a la izquierda Vean los blanditos Vean los blanditos Uy, se escapó Cuando vayas por el globo los botamos Espérate, espérate Espérate Tengo granadas, guay Los mato todos, ¿qué? A 100 le he quitado uno Por la izquierda es que me está disparando, tío Sí Muerto Hay varios, ¿eh? Ese está bien escudo ¿Y yo? ¿Quieres? ¿Tú eres de la granada? Sí Muerto ¿A todos? ¿Lo has matado a todos? Queda uno Queda uno Queda este, el del globo Espérate, compadre, voy a invitar al grupo al Andrés En medio de la partida, tío En medio de la partida invitando al Andrés ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Nos queda uno? Eh, sí No, dos Tengo un blandito, ¿eh? Estoy quitando, estoy quitando el escudo Dios Dime, Andrés Cuidado, guay, eh Ese skin es un blandito, ¿no? Yo no sé, yo creo que no, eh Ten cuidado, eh Está ahí, eh Espérate, espérate, voy a matar ¡Muerto uno! Queda uno, guay Lo que yo no sé, ¿dónde? Vale ¿Dónde estás? Vamos a ir a lutear, vamos a ir a lutear material de skin Cuidado, a ver si está aquí en la montaña y nos pilla de arriba, guay, eh ¿Me ha visto o me ha disparado? No, no, no lo he visto, ¿no? Hay uno que me ha disparado Ojo Ojito, a ver si veo las balas, eh ¿Vale? Sí, está allí Creo que es un blandito ¿Cómo va a hacer un blandito en el final? ¿Lo matamos a trampa? No sé, igual Espérate, espérate ¿Y cuál era el escudo este? Yo tomo un mini Yo Claro, es que yo tengo el mini Espérate Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Tomo el mini yo, espérame Espérame, espérame 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 trampa, espérate, voy a hacer una trampa, tío, no viene, tío, no pilla la trampa, tío, el güerro, espérate, 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 y opinión, ponlo there por otro lado,